Bueno, nosotros continuamos con esta información, gracias a Heisel Hernández, y vamos a estar hablando efectivamente de las hemorroides, de esos tratamientos, pero también cómo podemos, si se puede o no, prevenir. Está con nosotros el doctor Carlos Martínez Vega, el escoloproctólogo, y también nos va a dar algunas orientaciones en cuanto a la alimentación para evitar algunas complicaciones. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Odelí. Muchas gracias por acompañarlos una vez más en la revista Acción 10 en la mañana. En viernes anteriores hemos conversado acerca de la enfermedad hemorroidal, sin embargo, por cuestiones de tiempo no hemos podido abordar completamente el tratamiento de esta enfermedad. Es importante recordarle a nuestros amigos televidentes de que todos nosotros tenemos hemorroides, como decía en la introducción, son paquetes venosos que protegen los esfínteres que hay en la región anal y ayudan también a la continencia que tenemos nosotros en nuestra vida diaria. Es importante comentarles a nuestros amigos de que aproximadamente 10 millones de personas que viven en el continente americano anualmente van a presentar algún signo o síntoma de enfermedad hemorroidal y que la prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial oscila entre un 4 a 40%. Sin embargo, la literatura nos manifiesta de que hasta un 75% de la población mundial en algún momento de su vida va a presentar alguna queja por hemorroides. Y me preocupa, doctor, porque incluso acá en nuestro país, algunas personas, no todos, pero ven como una enfermedad o una situación normal. Es lo de costumbre. Entonces, si comes Chile te da esto, si te sentás en un lugar caliente te da esto, incluso se le llama a veces pajoelía. Entonces, no tiene que ver con esto, pero ¿por qué la preocupación y por qué es necesario también realizarse algún tipo de exámenes y vigilar esto? Obviamente es importante acudir al especialista, a los que estamos muy familiarizados con la región anorectal, porque no todo lo que sangra es hemorroide. Recordemos que el principal síntoma que presenta el paciente, la principal queja que llega a nuestra consulta es que, doctor, sangré al final de evacuar o antes de evacuar sangre o cayeron coágulos. Sin embargo, nosotros debemos decir a nuestros pacientes y a nuestros amigos televidentes de que una de las causas de sangrado es la enfermedad hemorroidal. Sin embargo, hay otras causas de sangrado, incluyendo un cáncer colorectal, que puede ser el primer síntoma de un paciente. Por tal razón, es importante que si el paciente presenta un sangrado anal, ya sea al inicio de la evacuación o al final de realizar el acto evacuatorio, acudir al médico especialista para realizar un adecuado diagnóstico. Es importante, Odiris, que el tratamiento lo vamos a basar en base a los síntomas y en la clasificación de la enfermedad hemorroidal. Recordemos que la enfermedad hemorroidal se clasifica en 4 grados en dependencia de la clínica y de la presencia de los paquetes hemorroidales enfermos. El primer tratamiento de elección cuando es un grado 1 la enfermedad hemorroidal es el manejo médico, el manejo conservador con dietas. Recomendarle al paciente una ingesta rica en abundantes fibras vegetales, que hay estudios que evidencian que con solo modificar el estilo alimenticio de una persona, mejoran hasta más del 50% los pacientes. Por eso es importante tener una ingesta rica en fibras vegetales, a procurar que nosotros somos un país agricultor, en nuestros mercados están en acceso, hay muchas frutas, verduras, y además de eso, tener una ingesta de líquido adecuada diariamente. Hay que ingerir líquido aproximadamente 3 a 10 litros de agua, de 3 a 4 litros de agua diario, para así que el bolo fecal salga suave, no pase muy sólido. Sí, tiene que ver algo en cuanto padecemos o no de algún problema del estómago, por ejemplo la úlcera, la gastritis, tiene que ver algo con el estreñimiento, ¿qué es lo que en realidad nos conlleva? Hemos hablado un montón de veces de esta situación, pero todavía no estamos conscientes de esto. La principal fisiopatología de la enfermedad hemorroidal es el estreñimiento crónico. Un paciente que a lo largo de toda su vida llega al baño, dilata más de 5 a 10 minutos en el baño tratando de evacuar, y no puede, hace mucha fuerza, eso provoca que los paquetes hemorroidales poco a poco se vayan inflamando, y el tejido se vaya deteriorando, y al final va a iniciar a sangrar. En algunas ocasiones no solamente es el sangrado que va a presentar el paciente, sino que también va a presentar de que el paquete hemorroidal protruye a través del conducto anal, se le sale hacia el exterior, en otras palabras, y en algunas ocasiones no va a poder reducir este paquete hemorroidal hacia su posición normal. Sí, esto es hereditario, doctor, las hemorroides, ya nos decía también de los alimentos, pero puede ser hereditario, es operatorio, porque me preguntaban por acá, ¿cuál es el cuidado posoperatorio después de hemorroides? Nos responde esto, después de la siguiente llamada telefónica, que ya abrimos en estos momentos, ¿verdad?, los números al 22-22-7808, la línea telefónica, para que nos pueda marcar. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. En especial, muchas felicidades por todos los programas que hacen, muy bonitos, y llenadores para la gente que necesite esos consejos y necesitan. Quisiera hacerle una pregunta en especial a Odilí, que si van a hacer, este no es el caso, pues, que se está hablando, que si van a hacer promociones ahorita para, en mayo, sobre, sobre PAP y, este, ultrasonido y demás cosas, y yo tengo un problemita también sobre hemorroides. Ok, déjenos sus datos completos y su número de teléfono, porque aquí constantemente también estamos en promociones, siempre y cuando, ¿verdad?, es la salud. Hablamos de prevención, en qué mejor, ¿verdad?, nosotros apoyarles. También a través de Fundación 10, recuerden que se realizan diferentes tipos de actividades para la mujer nicaragüense, así que nosotros también le vamos a estar dando orientación. Y mientras tanto, nos deja su nombre completo y su número de teléfono. La idea, de verdad, es siempre prevenir, doctor. Bueno, comentábamos, ¿cuáles son los tratamientos? Primeramente, la dieta, modificar la dieta. Las hemorroides no es hereditario, sino que uno lo adquiere a lo largo de nuestra vida. Sí. Con los malos hábitos alimenticios que tenemos y también a que no ingerimos suficiente líquido. Es cierto que comer bastante chile lo puede perjudicar, doctor. No hay ningún estudio que evidencie... O el nancite, si se come mucho nancite. No hay ningún estudio a nivel científico que evidencie que la ingesta de chile ocasione enfermedad hemorroidal. Sin embargo, se ha visto en pacientes, o más bien dicho, en países en los cuales la ingesta de chile es muy alta, la población tiende a presentar enfermedad hemorroidal. La prevalencia en estos países de enfermedad hemorroidal es muy elevada. Es importante mencionar de que en algunas ocasiones cuando uno ingiere chile o otras sustancias muy irritantes, lo que provoca es estreñimiento. Ahí ha traído ustedes imágenes. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, eso me dio cosa ahorita que di algunas imágenes, doctor, que ha traído. Y por eso es que yo digo, hay que prevenir. Eso es doloroso, doctor. Efectivamente. Si están viendo algunas imágenes y hay algunos niños y niñas, por favor, los padres de familia, hay que orientarles, ¿verdad? Es cierto que nos causa... ¡Ay, como que duele! Pero hay que orientarles. Así, así luce una persona que está padeciendo de hemorroides. Si usted no se cuida, si usted no aprende a alimentarse. Es bastante impactante, pero hay que prevenir. Y esa es la idea de esta consulta. Tenemos la llamada. Muy buenos días. ¡Aló! Buenos días. Bienvenida. Qué bueno que nos llame. Sí, este... Tenía una consulta. A mí me dijo que no estoy por este hemorroides, en mi doctor de planta. Sí. Pero el guapo solo me recetó andicaína H15. Andicaína 5%, hidrocorcitona 1%. Sí. Y ya tengo más de un mes de estar aplicando y no miro resultados. ¿No le dijo en qué grado estaba el proceso de hemorroides? ¿Hace cuándo parece usted de esto? No me dijo en qué grado lo tengo y ya tengo como... Tal vez como dos meses. Como dos meses. Excelente. Doctor, ¿alguna consulta que nos dé sus datos? Bueno, es importante examinarlo a él y hay que comentarle a nuestros amigos televidentes de que en algunas ocasiones, al inicio, el tratamiento tópico es útil. Sin embargo, el ano y la piel es muy delicada. Sí. Posterior a ya el uso crónico de algún tratamiento tópico, en cualquier crema, o si lleva corticoides, la piel se va a dañar también. Por eso es importante acudir a los especialistas que estamos familiarizados con esta región anorectal para recibir un adecuado tratamiento. Cuando hay cirugía, doctor, ¿cómo es el proceso de cuidado? Me dicen por acá. Bueno, cuando hay cirugía, ella cuando se trata de una enfermedad hemorroidal grado 3, grado 4 e incluso ya la enfermedad hemorroidal grado 2. Sin embargo, en base a la clasificación de la enfermedad hemorroidal que va a tener nuestro paciente, así va a ser el tipo de cirugía. Un ejemplo, si hay una enfermedad hemorroidal grado 2, en la actualidad nosotros podemos utilizar una engrapadora en la cual corta el tejido hemorroidal excedente y fija las hemorroides. Esta se llama hemorroidopexia. Es una cirugía que no deja herida. Sin embargo, hay ciertos criterios de selección que debemos de tomar en cuenta al momento de seleccionar el paciente. No todo paciente se le puede poner esta engrapadora. Hay criterios absolutos para decidir cuándo se va a utilizar. Y cuando ya son enfermedad hemorroidal grado 3 y grado 4, actualmente en nuestro país estamos realizando la cirugía de la hemorroidectomía con energía ultrasonica, en la cual la gran ventaja de esta utilización de esta técnica es que disminuye el dolor postoperatorio y la recuperación al paciente y su reincorporación a su vida social es más rápida que las técnicas antiguas que utilizábamos. Como no. Una llamada telefónica. Gracias por esperarnos. Adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días, caballero. ¿Le escuchamos? Sí, buenos días. Buena consulta. Adelante, ¿lo está haciendo? Los que tienen relaciones sexuales anales le puede dar hemorroides. ¿Los qué? ¿Perdón? ¿Que no lo entendimos? Los que tienen relaciones sexuales anales le puede dar hemorroides. Así también nos hacían consulta por acá una amiga que nos está escribiendo si las relaciones sexuales y le iba a consultar. ¿Eso es un mito o es una realidad? La principal complicación que puede tener un paciente, ya sea varón o dama, al tener relaciones sexuales anales es de presentar una herida, una fisura anal postraumática, una relación sexual y la otra enfermedad que puede provocar las relaciones anales es la enfermedad de transmisión sexual, las cuales las hemos abordado en otros temas anteriores como la gonorrea, la sífilis, que puede provocar en algunas ocasiones sangrado al paciente y se puede confundir con enfermedad hemorroidal. De manera que el tener relaciones sexuales no causa la hemorroides, no daña la enfermedad hemorroidal. Sin embargo, sí hay riesgo de cruzar con fisura anal o con una úlcera anal y una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y el que padece de hemorroides y tiene relaciones sexuales anales? Obviamente va a ser más incómodo, le puede provocar sangrado posterior a la relación sexual. Recordemos de que el conducto anal no se hizo para tener relaciones sexuales en el ser humano. Sin embargo, ahora hay diferentes preferencias sexuales y si usted va a tener relaciones sexuales anales, lo que le aconsejo es que utilice un lubricante para que al momento de tener relación sexual no sufra el conducto anal. Recordemos de que al nivel anal no hay glándulas que secretan para realizar una adecuada lubricación al momento del acto sexual. Bueno, vamos a leer algunos mensajes. Muy buenos días, importante su programa. Tengo años, conduzco desde la edad de 12 años, me dice qué edad tiene y sangro mucho, dice porque soy un conductor. Ah, tengo 30 años, soy chofer de camión. Hace tres meses que me duele cuando hago mi necesidad de sangro mucho. ¿Qué me recomienda el médico? Otra de las personas me dice, mi marido tiene como unas venas inflamadas en el ano y le duele mucho. Hola, muy buenos días. Una pregunta, doctor. Yo hago cada 15 días y me arde mucho. Hola, nos dice otro amigo o amiga televidente. Buenos días, padejo de hemorroides desde hace tres años por causa de manejar y sangro mucho al ir al baño. Otra de las personas, todos los mensajes se relacionan. Buenos días, gracias por las sugerencias para nuestra salud, dice por eso Canal 10 en Nicaragua, el primer lugar en audiencia. Felicidades, muchísimas gracias a ustedes. Otra de las personas que nos escribe es, hola, muy buenos días. ¿Qué puedo tomar? Es que tengo dos días que me he sentido en la orilla del ano algo raro. ¿Será que sea hemorroide? Eso es lo que le podemos orientar a las personas y también, doctor, una consulta. ¿En qué momento, en qué momento la persona debe realizarse algún chequeo? ¿Hay algún examen que nos oriente a que padecemos de hemorroides? Una persona, en cuanto se sienta algo que, alguna pelotita o alguna bolita en la región anal o que palpe algún colgajo mayor, algo de piel irregular que no lo palpaba antes, lo mejor es buscar ayuda. Porque en algunas ocasiones puede ser una trombosis hemorroidal, como nuestro amigo televidente que nos escribía en el último mensaje, al parecer puede ser de que tenga una hemorroide trombosada. Sí. Sin embargo, hay que examinarla y realizar el adecuado diagnóstico. La persona que maneja y que dice que sangra mucho, que ahora le duele mucho también al defecar y la otra persona que dice que hay como unas venitas en el ano dolorosa y que arde también. Probablemente también sean hemorroides con respecto al dolor anal asociado al momento de evacuar, hay que examinarlo porque la enfermedad hemorroidal prácticamente no duele. Lo que duele cuando uno evacúa es cuando uno tiene una fisura anal, que es una cortada, una herida en el ano o una úlcera. Y es causada por el estreñimiento esto. También se provoca por el estreñimiento, también se provoca, pero la fisiopatología es diferente. El origen de la causa de la fisura anal es diferente a lo de la enfermedad hemorroidal. Sin embargo, también va de la mano porque en algunas ocasiones también es provocado por el estreñimiento y en otras ocasiones por otras causas. Y lo más importante es que la enfermedad hemorroidal también se relaciona mucho con los pacientes que sufren de insuficiencia venosa en los miembros inferiores o también los que pasan mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado también se afectan con la enfermedad hemorroidal. Tenemos una llamadita, yo creo que todavía en espera. Gracias por estar ahí pendiente de Acción 10 de la mañana. Adelante, ¿le escuchamos? Aló. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, es que... Le pedimos utilicen la bocina del teléfono y por favor directamente a su consulta. Adelante, ¿le escuchamos? Es que piense que quería una consulta para un familiar que ya tiene un diagnóstico de hemorroidal. Y ha estado sangrando bastante y la verdad que estamos con una consulta con el especialismo. ¿De dónde nos llama? ¿De qué lugar? ¿De qué departamento? De aquí de Managua. De acá de Managua. Déjenos por favor su nombre completo y su número de teléfono. Con muchísimo gusto vamos a tenerle ese familiar porque también hay que tener mucho cuidado, doctor. Claro. Porque a veces hablamos de sangrado. ¿A qué nos predispone? Ya casi nos vamos, pero ¿qué recomendaciones? Tú mencionabas con respecto al diagnóstico. ¿Qué exámenes tenemos a mano nosotros como médicos para diagnosticar la enfermedad hemorroidal? En el consultorio nosotros le podemos realizar una anoscopía a los pacientes con tal de que el paciente no tenga dolor. Porque si tiene dolor el paciente no podemos introducir este aparato, el anoscopio. Sin embargo, hay momentos y hay pacientes de que a pesar de que sangran, si nosotros vemos que las hemorroides están normales, hay que hacerle un estudio colonoscópico para descartar de que sean otras causas de sangrado. Recordemos de que el colon mide aproximadamente 1.4 metros de longitud y que en cualquier punto del colon se puede originar el sangrado y que hay otras enfermedades, tanto el cáncer colorectal como la enfermedad inflamatoria intestinal que va a provocar sangrado ya sea antes de evacuar o posterior a evacuar. Y es el mensaje que les quiero dejar a nuestros amigos televidentes que si ellos perciben alguna alteración, pues cada uno de nosotros nos conocemos nuestro cuerpo y cada uno debe detectar alguna anormalidad en cualquier parte de nuestro cuerpo. Así como toda una dama se debe realizar su examen de mama desde los 25 años de edad, su autoexamen y si detecta alguna irregularidad en la glándula mamaria, acudir a su ginecólogo o al médico de confianza de ella, así es la región anorectal. Si usted considera que tiene algo irregular en la región anal o que está sangrando o que hay un cambio en el patrón evacuatorio, lo invito a que acuda al médico especialista colorectólogo, el cual nos encontramos más familiares, para realizar un adecuado. ¿Cuál fue operada de hemorroides? ¿Puede reaparecerle? ¿Cuántas veces puede operarse? Efectivamente puede volver a reaparecer. Recordemos de que los paquetes hemorroidales, hay paquetes hemorroidales principales y paquetes hemorroidales secundarios. Los principales son tres, pero hay de seis a ocho secundarios. Los paquetes sanos los dejamos en el ano, porque ellos continúan haciendo su trabajo, continúan haciendo la función por lo que fueron criados, que es proteger el músculo, los esfínteres que hay en la región anal y lo otro ayudar en la continencia del paciente de la vida diaria.